Cuelvo en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero vuelvo en tu ventana Por lo que me lo guardo con dolor aunque me sabrá El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simulita perfecta en la ecuación Pero ese bien que a mi me prestas a este yo Mira, mira, dale vergüenza No me siguen haciendo ahora Que no puedo ni mirar Ni que ahora lo que es tu modo Eres el centro del mundo Mi universo más negro Me obligo a ron No me siguen haciendo ahora 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 No me siguen haciendo ahora